Bienvenido a Oyo 19, un programa dedicado al interesante mundo del golf y el estilo de vida a su alrededor. Durante 48 programas de media hora, nuestro anfitrión, el galardonado arquitecto de golf, Agustín Pizá, entrevistará personalidades cercanas y ajenas a este deporte. Celebridades, jugadores profesionales, empresarios, jugadores amateur, especialistas, entre otros.